¡Oye! ¡Marai! ¡Qué susto me viste! ¿Qué estabas viendo? ¡Frozen! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Jubran Luna! ¿Qué estabas viendo? ¡El Super Bowl! ¿El Super Bowl? ¿Otra vez? Bueno, vamos a ver. Es que hay una jugada interesantísima. Yo quisiera que tú la vieras para que tú veas qué clase de juego. ¡Jubran Luna! Estabas viendo a Shakira y a Jailo que te vi. ¡No seas celosa! Te estabas viendo juegos normales. El Super Bowl le gusta a todos los hombres. ¡Jubran Luna! ¡Te vi viendo a Shakira y a Jailo! Bueno, está bien. Lo confieso. Pero tú has visto la coreografía que tienen esas dos mujeres. Ahora Jailo, digo no, la otra, Shakira. En vez de mover las caderas, mueve la lengua. ¡Jubran Luna! ¡Que tiene ella! ¡Que no tenga yo! Bueno, Imaray, no me hagas enumerar cosas porque no voy a terminar ni mañana. ¡Jubran Luna! Eso te salió del alma, papi. Mami, no seas celosa. Esa gente son artistas inalcanzables. Eso es como un sueño. Y los sueños no cuestan nada, Imaray. ¡No! Los sueños no cuestan nada. Pero la realidad sí. Y la pura realidad es que esta que está aquí se llama Michael Mert y a ponerse las nalgas de Jailo. Así que camina que para luego es tarde. ¡Camina! Y la lengua de Shakira. ¡Vamos! ¡Vamos! No me hagas gastar dinero por gusto, Imaray. Eh, papi. No vamos a gastar dinero. Hemos venido otra vez a hacerme cirugía y ellos tienen los mejores planes de financiamiento. Nadie tiene esos planes como ustedes. Bueno, Imaray. No restaría más que te hagas dos análisis, te acompaño al laboratorio. Y bueno, este sería el invoice del procedimiento. ¡Vamos! Coño, con lo que me ahorré aquí me hubiera comprado una entrada para ver el Super Bowl y ver a Shakira. ¡Boopoo! ¡Boopoo! ¡Oye! ¿Con quién tú hablas? Con nadie mi vida, con nadie. Ahora mismo te vas a hacer los exámenes en el laboratorio Porque te vas a operar aquí en My Cometa y Sojourn ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias, mi vida!